Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando con... Estamos llegando a la ciudad del maíz Ahora sí que... Aquí vamos llegando, miren Aquí está el arco famoso El arco de ciudad del maíz O algo, quedó un jugo si quiere o algo O se aguanta o algo Aquí vamos pasando por ciudad del maíz Ya vamos rumbo a... Ahora sí que... El Meco Bueno es un ejido ahí Donde vamos a ir y... Viene el ligado que viene siendo lo que es... Pues aquí es el municipio, ciudad del maíz Ahora sí que... De San Luis Potosí Y ya vamos para... Rumbo al Meco A donde va a ser... Las fiestas patronales de Nuestro Señor Ahora sí que... De la misericordia Vamos a hablar de toda la gente que esté por acá, miren Esto da el maíz Por alpizle por aquí, miren Esos sí parecen de terror Puerto Lobos Aquí dice... La memela La pendencia Y pues vamos a voltear Antes de iniciarse a la unión Dice ahí... ¿Qué? La pendencia Ahí ahí va A la izquierda ¿Qué merengues tenues? ¿Dónde es? ¿Qué? Hace que mera Dice la memela Ven que la pendencia Y está para allá también San Juan del Meco 6 kilómetros Volteamos Vamos Pues aquí vamos Allá rumbo a San Juan del Meco Aquí es la pendencia De noche Por aquí Mire Aquí ya no hay internet Ya se nos fue el internet Pero ya tenemos la antena Y vamos a conectar todo Aquí vamos por San... No... ¿Qué es? Ah, sí San Antonio San Antonio Vámonos A la gente de San Antonio Saludos Ya casi llegamos Casi llegamos Bueno, aquí sigue la terracería Y allá están las luces Allá se llegan a ver las luces Mire Allá queda las lucecitas Que se ven allá 2 kilómetros Llegarse a San Juan del Meco Entrando, mire Aquí es Ahora sí que San Juan del Meco Ya llegamos Está bien Este Pura subida Bien bonito por acá, mire Ahí se arriba San Juan Del Meco Ahí está Ya hay fiestas patronales Ahorita, hermano Vamos con la familia pintora Aquí es la iglesia Arriba Y vamos a seguir Derecho Derecho Aquí la mañana Vamos a llegar tempranito Para la Para la misa Digo, para la misa Para las mañanitas Más bien Ahí para arriba Está la iglesia Ahí para arriba Está la iglesia Aquí vamos Aquí vamos Con Chelo Y su familia Llegamos como las pasadas Las pasadas Que ya vamos Esta hora también Como a las 10 de la noche O sea, porque hicimos Varias paradas Pero Pero bueno Ya llegamos Está fresco acá No, ya ves Ya apaga La muchacha Esta que va a hablar Y ahí está Los pozos de agua Mañana en la tarde Vamos a ir Recorriendo todo este camino Hasta llegar a la iglesia Ya cuando esté más bajito El sol Lo que vamos a ir Sin No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Una cosa? Una pedida Andale Ahí, checale Ahí, ahí Andale Algo de piedrita Ahí llegamos Llegamos Aquí ven, aquí ven Hay gente corriente Que aunque no les paguen Van a andar hablando Porque las envidias Se van asomando Si vas avanzando Y ahí les va una mía Que como el canelo Yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí, siganle insistiendo Y este es su compa Zeta Márquez Junior, oiga Sí un empate Un empate Que bueno, repito compadre Inveje El disparate El disparate Los bombones Los bombones Los bombones El disparate El disparate El disparate El disparate El disparate ¿Quién era con él? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un ratito Un ratito, un ratito ¿Ya está por este? Ya está por este Ya estamos acá, miren, ahora sí que en San Juan del Meco, Ciudad del Maíz San Luis Potosí agradecido nuevamente con Don Chelo por traernos por acá a grabar esta bonita fiesta que ya es el último día hoy ya es el último día, también es su hermano Don Ramiro y pues bueno, y a toda la familia Pintoro, así que desde anoche llegamos y pues hubo cosas nuevas que por ahí también, fiestas van incluyendo más festividades, más ayer que había pastorelas pastorelas, las mañanitas y lo que van toda la noche, yo te hago mañanitas en la mañana y ahorita llega la mañanita con el grupo ¿Cómo se llama el grupo? De la Memela De la Memela Alegres del Valle Bueno, miren, el año pasado también estuvieron verdad, y pues bueno, les mandamos un saludo a toda la gente que por ahí ahora sí que que si decíamos que íbamos a grabar si íbamos a grabar todo el día, lo más posible miren, ya está ahí la antena puesta ahí por si la ven, no la ven a patear por favor no la ven a meter para abajo pero aquí vamos a estar grabando aquí en las fiestas, empieza desde ahorita y se acaba hasta como a las 12 una de la mañana de la noche ya con la quema de pólvora va a haber, ya sabe, bailables danzantes, perdón, danzas autóctonas y bueno, pues va a haber fiesta todo el día aquí, y va a haber barbacoa bien rica, ya me envició Don Chelo que por ahí le agradezco públicamente el año pasó en mi aniversario por ahí me regaló también un becerro para la barbacha y este, porque me envició es muy muy rica la barbacha y ahorita ya anoche pusimos también la barbacha y te voy a subir el video y pues bueno, aquí estamos, aquí vamos a darle ahorita vamos allá a dar el recorrido por la gente que está en la cocina, vamos a ver como nos va por allá Dios bendiga mucho y venganse para acá San Juan del Meco, fiestas patronales de El Señor de la Misericordia vamos, vamos a darle para allá yo me agarre hable y hable pero haga un saludo que quiera mandar saludos yo voy a venir del otro lado a toda la gente, todos los paisanos y aquí estamos otra vez de vuelta para que ellos la vean allá ahorita también vamos a ver lo que lo que está ahí arriba nuevo que se puso muy bonito bueno, aquí estamos ya están las manitas miren vamos a darle tantito para acá, de este lado vamos a ver si no se nos corta la señal ya está este lado, no creo pero bueno, miren como cada mañana cada mañana siempre hay vamos a usar la cocina así acá están miren buenos días, buenos días comiendo panecito con chocolate café miren que barro anda malo miren pura agua, pura tequila miren miren que barro que rico que barro no, que bueno y de este lado, al rato van a hacer la comida miren allá están de aquel lado los tamales los tamales y bueno, ahorita vamos a venir para acá creo que van a estar las mañanitas ahorita vamos a ver vamos a darle miren pues provechito y a disfrutar la fiesta vamos a ver tantito para acá miren de pasaditas miren miren que están de este lado miren ahorita vamos a venir con toda la gente para la mañanitas qué linda está la mañana ven que vengo a saludarte ven que vengo a saludarte venimos todos con gusto y en placer la felicidad eterna. El día que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la pira del montín, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día lo dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Música Quisiera ser solecido para entrar por su ventana. Y darle los buenos días, acostadito en su cama. Música Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un San Pedro. Para venirle a cantar con la música del cielo. Música Ya viene amaneciendo, ya la luz del día lo dio. Música Ya que hablan los mañanitos, mire. Bravo, 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 bravo. Vamos a entrar en las primeras mañanitas a nuestro señor de la misericordia. Y dándole gracias, como siempre, nos ha permitido estar aquí en todos los años. Que nos hacen el favor de invitarnos a estar aquí con ustedes para estas mañanitas. Por ahí, gracias a los patrocinadores y a toda la gente de aquí, de este lugar. Música Música En este día aventuroso que Dios te dejó llegar. Música Si estás dormido, despierta. Música Deja ese sueño profundo. Música Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo. Música Música Las campanas del santuario llaman con sonora voz. Música Te piden que te levantes y le den gracias a Dios. Música Música Ya están cantando los gaños. Música Anunciando el nuevo día. Música 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 Ya cantando los pajarillos en los bosques y jardines. Música Música También te envían sus aromas. Música 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 Estudia contento, lleno de felicidades, con todos los de tu casa y todas tus amistades. ¡Gracias! Vamos a ir avanzando con más temas, avanzamos y esto dice... Música Padre querido, si escuchas este canto, haz un recuerdo de cuando yo era un niño, de ser tu hijo porque tanto sufría. Música A hoy te canta para alegrar tu vida, de ser tu hijo porque tanto sufría. Música A hoy te canta para alegrar tu vida. Música Música Ya me despido, mi lindo padrecito. Música Tus bendiciones alumbran mi camino. Música Música Padre querido, si escuchas este canto, Música Música De ser tu hijo porque tanto sufría. Música Música A hoy te canta para alegrar tu vida. Música Música Nuestro santo patrono, aquí el señor de la misericordia, ya que hoy estamos aquí presentes llevándonos lo mejor de nuestra música, dedicada especialmente para él, ya que hoy es un día en especial, aquí para toda la gente de este bello lugar. Música 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 Vamos a ir avanzando con más, con más temitas. Música 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 Vamos a ir avanzando con más, con más temas ahí para, para toda la gente bonita, por aquí en este bello lugar, allá para toda la gente que nos visita de los diferentes lugares, sean bienvenidos, bienvenidos, que esperemos que la estén pasando de lo mejor en este, en este día, ya de fiesta, de fiesta en grande, fiesta patronal, aquí en este bello lugar. Vamos a ir avanzando con más temitas. Música Vamos a ir avanzando con algo bonito, un tema que hace un año aquí se estrenó, dedicado especialmente, compuesto aquí por un servidor, ahí para, para dedicado especialmente aquí para Santo Patrono. Música Es de que, vamos aquí a echárselo nuevamente. Avanzamos y esto dice. Música 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 Con permiso yo voy a cantar, mañanitas para festejar, pero van con dedicatoria, Música Porque quiero decirte en mi cama, que agradezco que los quieras tanto, mi señor de la misericordia. Música Música Mis hermanos reunidos están, en tu templo para presentar, mañanitas de amor para ti. Música Dando gracias con el corazón, por amarnos sin comparación, por sentirnos más cerca, Música 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 Hasta allá donde está tu morada, Música En tu reino celestial, Música Reciben mi pensamiento, que hoy te vengo a suplicar Que no mandes tu luz a la tierra, para poder continuar Me despido de ti mi maestro Dando gracias por esta ocasión Mañanitas para festejar, te las canto con el corazón Hasta allá donde está tu morada En tu reino celestial Reciben mi pensamiento, que hoy te vengo a suplicar Que no mandes tu luz a la tierra, para poder continuar Tiro pero volveré, repitiendo la dedicatoria A tardar otra vez volveré, mi señor de la misericordia Ay quedó ese bonito tema por ahí, bueno Sirviendo a los demás con alegría Para que vea tu paz, al fin de la jornada Hazme señor instrumento de tu paz Dame la gracia de poder vivir Siguiendo tu luz a la misericordia Siguiendo tu huella cada día Sirviendo a los demás con alegría Para que vea tu paz, al fin de la jornada Yo soy del cielo Yo soy del cielo que implora en Jericó Si tú quieres, bien puedes curarme Y es el que vea la luz del día Sirviendo a los demás con alegría Para que vea tu paz, al fin de la jornada Para que vea tu paz, al fin de la jornada Cada hora y cada hora y cada hora y cada día Cada hora y cada hora y cada día Sirviendo a los demás con alegría Para que vea tu paz, al fin de la jornada Para que vea tu paz, al fin de la jornada Estamos presentes amigos alegres del valle Gracias por la invitación aquí a la señora Laura Moreno Que es la que está haciendo por aquí posible Este bonito ramillete Melo Díaz Dedicada especialmente aquí para Santo Patrono Es el señor de la misericordia Vamos a ir avanzando con más de nuestros temas Ahí para toda la gente bonita que está por aquí presente Ahí para los grandes amigos por ahí De espuelas y caballos que por aquí están presentes En este día Para llevar lo mejor de sus transmisiones Ahí para todo Para todo el mundo por decirlo así Porque todo esto se ve a todo A todo lo largo y ancho De nuestro De nuestra tierra Eso Vamos a ir avanzando con más, con más temitas Avanzamos y esto dice Vengo a cantarte Padre querido Mi más bonita canción Porque eres tú mi tesoro Que en el mundo adoro Sin comparación Hoy que es un día tan grande Hoy día de tus santos Mil notas de dos Quiero dar gracias al cielo Que te ha conservado Con su bendición Quiero dar gracias al cielo Que te ha conservado Por obra de Dios Soy de ti Soy de ti Porque Dios Hizo así Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Y la vida que tengo Y la vida que tengo Y la vida que tengo Tanto que sufres por mí. Te dedico esta plegaria y es un homenaje dedicado a ti. Porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti. Porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti. Soy de ti, soy de ti, porque Dios quiso así. Porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti. Porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti. Porque tú alumbras mi vida y la vida que tengo te la debo a ti. Gracias a ustedes que hacen una labor muy importante para nosotros, todos los que nos dedicamos aquí a la farándula. Cordiales saludos muchachos y de salud para todo su público. Cordiales saludos muchachos y de salud. 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 Música Espero que estén pasando lo mejor en este día Hoy Lo que dice es la canción Pero se tienen que casar No sé por qué se casan Compadre Acá estamos compadre ¿Qué andamos? Otro año más compadito Otro año gracias a Dios Andes su nombre Daniel 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 Anguiano Daniel compadre Y aquí bueno ya Así que nuevamente Un año más Aquí manda salud compadre Ahí va para toda la gente Que se quedó en otro lado Que no pudo venir Pero aquí lo están viendo Ahí cuando se canse le ayudo si quiere Ya dijo Hola Los agudistas Y acá este lado está mi compadre Cesar Campos ¿De dónde viene compadre? De Dallas, Texas De Dallas, Texas Hay saludos con la gente A mi hermana Kilgore, Texas Y a mi hermano North Carolina ¿Tiene compadre todavía? Para toda la gente Que no pudo venir ¿Tiene compadre? Está bueno Oigan a ver Nos va a tocar solecito La vez pasada está fresco Ahora va a estar el sol La vez pasada está fresco Va a estar bueno ahora Para agarrar calor Para chárrenes No lo es lo que piensa Y mi compadre de este lado Saludos Carlos Campos Saludos para toda la gente Aquí en Portejas A mis hermanos ¿De allá viene usted? Yo vengo de North Carolina Ah, North Carolina Sí, pero ¿Cuántos se habitan hasta acá? ¿Está retirado ahora? Casi 35 horas ¿Ven que hay cantroca? Manejándose ¿Que se habitan todos 3 días? Sí, más o menos Hasta luego Andilén Hasta allá mandamos saluditos Gracias a toda la gente A mis hermanos A Héctor Campos A Juan Campos A mis hermanas Por Portejas A mi hermano A toda la gente A las tejas También A mi hermano A toda la gente Aquí estamos Miren Ahorita la señora Por acá nos desvía El amor De su piel Ahora seguimos Para acá Miren con la música De este lado A este lado De este lado Miren Acá estamos Con los mayores Tocando Bueno Miren ¿Cómo se llaman usted Don? Don Emilio Don Emilio ¿Es de aquí Original Sí Antes que Don Emilio Y bueno Disfrutando Las fiestas patronales Se hace acá ¿A quién mandamos saludos? Ah, le dejamos Este bonito tema Por ahí Para señores Mexicores Y así Todo lo de Al Rancho Todo lo de Al Rancho Y de este lado Tenemos a Don ¿Cómo se llama? Don Mercindo Don Mercindo Anguiano ¿A quién mandamos saludos? Sí ¿A quién quiere mandar saludos? ¿A quién quiere mandar saludos? Pues no Pues yo nomás Mis hermanas Mis hermanos ¿Dónde están? Está en Tampico Tampico Y él es mi hermano También vino ayer Andele Aquí andan disfrutando la fiesta Ayer vino para acá ¿Viene en Tampico también? Sí Sí, también Yo allá vivo Ah, en Tampico Mire, qué bueno Vine a ver la fiesta aquí Andele, ¿cuántos días tiene aquí? Apenas ayer Ayer llegué Ayer llegó, ¿no? Pues hoy todo el día Danzas y todo Sí Aquí estamos Qué bonito Bueno, pues aquí ya he escuchado música Bueno, pues ¿Ya he comido un tamalitos? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Despeñamos Bien, vamos, siga pasando Porque están de metas ahí Y me dediqué especialmente Pasando patrón El señor de la victoria Ya que hoy Perdón, perdón, perdón Los cohetes Aquí también te los pone Una fotito Acá estamos ¿Cómo están? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Son de aquí? ¿De dónde venimos? Ya venimos de Tampico Ah, también de Tampico Pero somos de aquí Originales de aquí Sí, claro Dile, qué bueno ¿Dónde? Que no se escucha la voz Ah, sí, pero no se escuchaba Ahorita que Que use el micrófono Sí, este No, qué bueno Qué bueno Este, pues ahí ahora sí que Muy contentos De que andemos por acá Este, que hagan por acá Disfrutando la fiesta A ver, a ver Ya me quedé con la duda A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver ¿Usted compare? ¿Cuánto andaba? Andaba empezando en la novena ¿Listo compare? ¿A qué mandamos a luz, compare? A toda la... Vamos a dar el Kid War, Texas De la gente que no pudo venir ¿De cuándo llegaron ustedes? No, ya tengo... Siete años Viniendo Sí, pero ahorita ¿Cuándo llegaron ahorita? Ahorita llegando ¿Apenas? Sí Ah, bueno, para disfrutar la fiesta Sí, ya está Ya está, compadre Sí Sí, es que puse el micrófono Escuchaba, miren ¿Ya comieron tamalitos? Ya Sí, está bueno Vamos para acá, miren Están entretenidos ¿Por qué, oiga? ¿Qué, qué? Ahorita lo escuché, hombre ¿Qué me decía? ¿Qué es lo que invitaba? ¿Qué? A que se tomara un café con tamales O chocolate con pan ¿Y cómo se llama usted? Olivia Señora Olivia, miren Qué bárbaro Los tamalitos bien ricos Acá, pan también De este lado Y aquí está el chocolatito Y de este lado Estamos Acá de este lado A ver Acá está Lo que decíamos ahorita Está En la cocción Apenas Cocción ¿O cómo se dice? Va a ser palmole Palmole Porque aquí está el mole Al pesadar Ahí están los tamalitos, miren A ver si no se corta la señal aquí Por la lámina Qué bárbaro, miren Oiga, y aquí está bien caliente Y al rato voy a soportar esto Cómo se llama usted Oiga Concepción ¿Es de aquí originaria? Pues no, no No de aquí no Pero ya soy de aquí Ándele ya ¿Viene aquí a apoyar y todo aquí? Pues soy de aquí Pero tenemos que trabajar un poco Qué bueno, qué bueno Y de este lado Con bastante gusto Con bastante gusto Claro que sí Y de este lado tenemos ¿A quién le mandamos saludos? Ay, a mis señores que están en el otro lado ¿Cómo se llama? Víctor Víctor Manuel Juanésimo Reyes Pablo Antonio Y de este lado tenemos a Raquel Campos Y le tocó aquí, oiga Los tamales Y a quién le mandamos saludos aquí Para que vengan con los tamales Con los tamales Aguantar este carrujota Ya estoy sudando aquí Ahorita nos van a traer unos climas ¿Te da unos climas? ¿Y de cómo? Ahorita nos van a traer unos climas Bastante pollo aquí Para el ratito Sí ¿A dónde quiere mandar saludos? Yo le mando los saludos a mis hijos Ándale, Gabriel y Luis, Aurelio y Rosy Y los que tengo aquí también ¿Y están los otros en otros? Sí ¿En qué parte? Sí Allá en Texas Sí, en Texas Las mentejas sí Ah, mentejas sí Qué bueno, qué bueno Anda lavando los trases también Oiga, usted hace de todo aquí Yo soy el milusos El milusos Oiga, allá están los... ¿Y yo ya estoy bien? Nada para que vean Allá para adentro Allá para adentro Al cabo me hicieron dos puertas bien grandes A ver si uno se corta aquí la señal Oiga 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 Acá estamos, mire Fretiquen, espero que haya aquí papitas Para el rato, mire Papitas Ay, zanahoria Oiga, no Pues aquí tiene la cocina bien Bien integrada Oiga Y aquí mandamos saludos ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver si le hablan allá Se pasa ahí Le taponearon ahí No, está bien, mire ¿De aquí? No, no vamos a... No vamos a... ¿Cómo se llama? Tens Sí, a la señora Yo... ¿Y a qué mandamos saludos? A todos los que nos miren A todos los que, a invitarlos a que vengan A la fiesta A esta fiesta integration Sí Bueno, hoy se termina, ¿verdad? ¿Maldudor maravilloso así es y hoy se terminan las fiestas verdad? hoy se terminan? si es el último día verdad? ya cuantos días fueron varios días de fiesta verdad? desde el domingo y acá como se llama usted? rosario y de este lado? también otra rosario y al rato vamos a rezar el rosario y que está haciendo ahorita? el chayote porque van a hacer picadillo este que es? esa es galleta para el mole? galleta como la quemada o que? dorada no sabía que le echaban galleta, que galleta es? no mejor no diga porque va a pasar la receta es la receta algo así, si es de perritos? es de perritos por eso quedaría rico no sabía eso miren que bien que bien, pero bueno hay que dejarlo los que no vienen, si pues bueno al menos que vean el video para que se anime un día como hoy, si muy bonito porque va a ver danzas, va a ver que me cuervo ahora música todo el día, todo el día, y mañana porque es el día, hoy es el día especial de que les dio la medicina de Corea, también entretene mi compadre acá el cohetero mi compadre, ya tocó la labor de los cohetes compadre como cuantos días ahorita, apenas es el día primero ahorita que está tonando o? si? y te va a faltan bastantes? si para el rato ahí trae el arsenal de aquel lado miren? ahí está, no pues está bueno, está bueno pues ya entonces mandamos saludos, si es que yo te puse el micrófono y fue cuando nos escuchó ya hermano, hasta para que vean que estamos en vivo y con quien está aquí? como se llama mi compadrito? Rafael Campos, Andele, de donde es originario? de aquí? de San Juan de Meco y vive? radico allá en Texas, en Texas no le voy a decir donde porque luego van y me buscan saludos cordiales ya bueno, a quien mandamos saludos por allá? ah pues a toda la gente que no pudo venir hombre, esperamos si Dios los para otro año los pueda ayudar para venir como a nosotros nos ha ayudado los ahorita gracias a Dios, que ellos también los pueda ayudar para que puedan venir a acordarse de su fiesta bueno si se acuerdan va? pero porque en esta fiesta igual es una cooperación entre todos también para que se ponga bonito si claro, entre mas vengamos mas super bonito que bueno, y el señor de aquí nos espera a todos claro que si, claro que si, saludos y no olvidar los terruños, a quien mas mandamos saludos que no pudo venir? a toda la gente que no vino hasta los que me conocen? hasta los que me conocen no, no, aquí andamos en la fiesta de New York a la vuelta aquí es mucha familia pintor, mas familia también, hoy también yo y a los que no quieren venir nada mas que manden la media porque la fiesta se vea mas grande jajaja que se mochen que se pongan la del puebla se les mandamos para el pasaje hacemos una cooperación de aquí y mi compadre bueno no vamos a decir quien es pero al rato se va a disfrazar si al rato vamos a disfrazar ay cuando se canse ahí le ayudo cuando se canse le ayudo ya ando disfrazado bueno y usted vive también allá? si de allá venemos de allá de que lado como que le va bien mas o menos no no nada de esto no pues que bueno que bueno que tal los tamales compadre? estan buenos? voy batallando por pasarlos pero hay que ser oscuro no le va a ser corto al rato le va a ser corto mire aquí es una labor ahora si que y son ustedes o faltan mas? no faltan mas faltan mas que van a estar aquí hay que estar lavando aquí si si ayer hasta que le dieron? ayer hasta la bueno yo me fui como una de la mañana una de la mañana y ahorita amaneció tempranito también es que tuvimos pastorela también ah si me estaba comentando ya tenía tiempo que no se hace la pastorela pero que bueno que se estén recobrando las otra vez las tradiciones osea las pastorela yo pensé que nada mas era en diciembre pero aquí la hacen también en esta fecha y mañanitas y todo desde anoche mañanitas desde los 12 pero mire aquí hay una satisfacción bien espiritual bien bonita y se cansa aún si no se cansa pero mañana ya ni se va a que levantar no mañana la vamos a seguir ah todavía mañana? este día 10 ah si ah pues mañana es su día verdad si es cierto pues de antemano felicidades a todas las mamás porque mañana nos vamos a ya mañana nos vamos también pero pues de antemano ahorita gracias oiga pero mientras ahorita lavar trastes hacer comida y todo ya mañana no van a hacer nada sí también 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 tenemos una convivencia va a estar una fiestecita en la cancha pero a ustedes ahora es de traje ah y apenas lo vamos a lavar no pues que bueno que si es cierto no acordaba el día de las mamás que bueno que bueno pues no me acordaba si es cierto es el día de las mamás y bueno felicidades y miren como les decía aquí entre todos unos coperas yo estoy con Vicente Fernández antes trabajaba para comer y ahora no como por trabajar miren lo bueno que me dejaron ese blanco que está ahí con chocolate si gracias compadre aquí estamos aquí seguimos grabando y miren acá andamos del San Juan del Neco de Ciudad del Maíz San Luis Potosuega saluditos a toda la gente y vamos a dejar las canciones vamos para darle peda acá estamos con mi comparito dice el señor de los Flores de San Juan del Meco es de aquí original usted? es de aquí andale está bueno está bien acá todos son de aquí todos todos de aquí todos San Juan del Meco todos San Juan del Meco el señor es todo saludos saludos salutos Dalas ¿como se llama usted? Julio Campos Julio Campos Miguel Campos Miguel Campos Cómo te llama usted compañeres Julio Martínez Julio Martínez Arturo Martinez Mi compadre Noé Campos Julio Benito julio Martínez me considero Benito a Benito gelertitos vearditos discapadillas y aquí estamos miren ahorita una foto para que salgan por ahi y a disfrutar la fiesta todos los de aquí de Barça aguantan el beco y bueno vamos a poner la musica y tranquilos un fiel corazón viva viva feliz en el mundo sin que nadie perturbe su mente le pondremos un laurel en la frente con el oro y las manchas del mar y acá está donde nos viene siendo acá en San Juan del beco y por ahi también nos viene siendo los danzantes de a caballo y ya llegan otros danzantes felicidades, felicidades feliz cumpleaños en este día felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida con pedra visitó esto fue una presentación para el grupo Amigo Alegres del Valle y gracias por la invitación a la señora Laura Moreno que le hiciese el honor de invitarnos a este bonito evento que los bendiga a todos ustedes que los bendiga a todos ustedes siempre siempre que nos acompañan por ahi de otras partes siempre siempre le pedimos también nosotros porque no crean es un solo pensamiento es una sola energía gracias por estar aquí con ustedes y a aquellas personas que viajaron por allá de la Unión Americana al Mercadrey de todas las diferentes partes para recibir vamos con los encargados de la iglesia que ahorita trajeron muchos víveres de este lado mire mire acá está refrescos sin más refrescos aquí estamos con el señor ¿cómo se llama usted don? ¿cómo verdad? ¿cómo se llama usted? Isaías Reyes Anguiano don Isaías Reyes Anguiano y oiga pues bueno usted viene siendo que de aquí de la iglesia soy el secretario secretario y platíquenos ahora así que ya ¿cuántos días lleva ya de fiesta la galera? llevamos dos llevamos dos dos años con este dos años con este y ahorita bueno ya en 10 días van como unos que 6 días de fiesta ya empezó el día 5 del día 5 ahorita miren a los 4 prácticamente y bueno hoy lo trajimos más bien porque hoy dice que sea una comida o que es? si va a ser una comida para toda la gente para medio día ya después de la misa vamos a darle de comer a toda la gente y pues bastante hielo porque venga como está la calor no está como el año pasado todo más o menos ahorita está más fuerte está fuerte y no es más que otro vino se da el maíz porque no había hielo y en el mante no hay nada para el mante y eso y hasta allá le dieron para poder tener aquí refrescos helados para poder refrescos va a estar la calma muy fuerte y va a estar fuerte oiga y bueno ahorita va a ver que sigue la festividad para la gente que está viendo en vivo pues que se vengan para acá vean que se vengan todos a la fiesta aquí a acompañarnos mandele pues algún saludo que quiera mandar de alguna parte a Estados Unidos o hay unos camaradas ya del otro lado unos carnalos están por allá por otro lado ¿cómo se llaman? se llama Aurelio Reyes y pues más todas las razas que se oiga porque también la raza es muy importante los paisanos porque pues sin el apoyo de ellos no se hace mucha fiesta a todos parejos que apoyan aquí para que se todos igual que se lleve todo bien todos iguales claro que sí que aquí no se distingue a nadie así es y todos apoyan para que se haga bonita la fiesta de su pueblo ándele pues bueno aquí estamos ya llegó los refrescos y el hielo porque va a estar buena la carne ustedes gracias Dios de la bendiga y bueno siguen allá con con este a la mañana no le vamos a dar refrescos digo que no esto va a ser para mí todo esto que está aquí no ahí está porque va a haber agua fresca mire ándele esta es para la agua para frutas mire esta es para la agua de las frutas o que para el mole para el mole mire se ve bien cristalina la agua estaba estaba ya le digo ya van así quita el arroz ahí ya van avanzando más de rato va a ser la comida el mole un mole clásico por estos rumbos que también donde andaba compre? en el sol al maíz en el sol al maíz así que pongan este por el sol ándele pues ahorita donde andaban? en el sol al maíz andaban trayendo más víveres para refrescos para que porque va a estar buena la calor hielo hielo también la labor que usted hace cual es? tesorero tesorero andele por eso van a hacer las compras andele y pues bueno es una labor en compañía tanto paisanos como los que están aquí que se juntan para poder hacer las fiestas bonitas andele pues algún saludo que quiera mandar por ahí? para todos los de Texas andele su nombre Mario Montezuma Mario Montezuma está bueno y pues cuantos años tiene ya colaborando aquí para la iglesia? segundo año segundo año cuantos años? tres años tres años y están cambiando andele pues está bueno pues bueno aquí estamos ahora sí que disfrutando la fiesta y a seguirle compadre la gente que está a ver usted más que nada trae todo acá ahí está para que no pegue el rayo del sol este la gente que quiere venir compadre? no pues que se venga aquí tenemos de todo va a ver que viene a rato si bien el naranjo entra por la entrada a la memela que dice ahí la entrada? si en el cuarto de Lobos como? en el cuarto de Lobos ahí está la entrada para acá directo y ahí hay seguida o ahí le ponen en el como se llama en el google map le ponen ahí San Juan del Meco Ciudad del Maíz y ahí da para acá está la carretera buena entonces para que no haya excusas va a haber tiestas va a haber danzas va a haber danzas comida polvora polvora en la noche aquí va la polvora? a las 9 9 y media 9 y media y sigue pura danza pura danza está bueno pues acá estamos desde San Juan del Meco y ya re puse cansan bueno aquí vienen los primeros danzantes desde el día de hoy son los de danza danza de a caballito miren aquí pero viene siendo San Juan San Juan del Meco el Señor de la Misericordia de San Juan del Meco el Señor de la Misericordia y vienen más damas y vienen más damas más damas danzantes vamos 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 y bueno esta es la entrega de cera de donde vienen oiga de donde vienen? de donde vienen? hoyita de las vacas hoyita de las vacas hoyita de las vacas hoyita de las vacas miren traen la cera y bueno vamos a darle para arriba a ver también a ver y y y a y Bellita de las vacas, miren. Bellita de las vacas. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 La danza, miren, Señora, Misericordia. Gracias. 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 A ver la danza, Señora, Misericordia. puras mujeres, jovencitas y niñas quien es la líder de todas, quien es la líder de las muchachas cuantos años ya con la danza? como unos 11, entonces a usted se la dejaron ya, usted es la encargada de pasos y todo bueno si de los pasos pero una señora es la que siempre anda con los otros cuantas son en total? ahorita somos que 17 entre jóvenes y niños, puras mujeres, nada mas un niño y ya los de caballito son puros caballeros, puros muchachos si, que bueno pues aquí estamos mire muchas gracias, ya 11 años ella ahí, pero bueno pero dice que tiene, cuanto usted tiene? 11, pero la danza cuantos tiene ya? no, osea la van heredando? si, ya tiene muchos años y así se llama el señor de la misericordia? ok mire bueno, entonces aquí se va heredando mire también al rato tal vez a lo mejor la niña chiquita que esta aquí es la líder y la que se esconde también aunque no quiere salir y pues bueno, pero conformado con puras damas y lo que viene siendo pues ya lo que es danza del caballito pues ahí vienen niños y ya vieron que también hay de niños y jóvenes por ahí la vez pasada grabamos un niño que tenía como 3 años, dicen que yo esta trae el toro vamos a grabarlo a ver ahorita como a que ahora sale, ahí va lo de la danza mire, la danza de... de como se llama? de Tula, ahí viene el compadre le va a quedar la canción esta de pa que te casabas Juan ay compadre, no lo deje solo oiga, no lo deje agárrelo porque el caballo se desboca vamos a ver para acá, de los de a caballo, de la San Juan del Meco quien es el líder de ustedes compadito? a ver donde esta, donde esta? se perdió el líder, los líderes se pierden a ver donde esta? Ángel ángel? donde esta Ángel? quien es Ángel? 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 para retachar el solde 4 años compadre ya con la danza? no sabe este es el líder, quien es el líder? el líder a usted? el líder el líder dale ya venga me anda mandando para acá pues se van heredando aquí ya tiene bastante años el más joven? ya ve compadre cuantos años compadre en la danza? cuantos años? se van heredando traición con traición ahorita son ahora si que adultos y niños o son dos cuadros? va junto todo? no, no, el vuelo hay que estar ahí se deden ahí Andil, ¿cómo se llama usted? Benito Benito? ah pues ahorita lo vimos alla arriba, asi cierto alla si anda habla y habla y aqui no quiere hablar anda cansado mi compadre! anda cansado! a ver como andamos todos para que baile mejor oiga ahí no vino el niño ahora el niño chiquitillo que anda de las pasadas que tenía tres años allá anda por ahí? Ahorita va a salir, bueno Fue la estrella de la vez pasada Le robó el chaval, andale, si está bien Ah bueno, ¿a dónde vamos ahorita? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a haber ahorita? A ver una danza Vamos a ver una danza Pues mire Y aquí viene el color de danza De gallitos Los vinieron a acompañar a ustedes, ¿verdad? Comparen, los vinieron a acompañar a ustedes ¿Los vinieron por ustedes? Sí, ok Como visitantes Como invitados, pues vienen aquí a acompañarlos Para que suban Mientras haya chavalones Las tradiciones nunca van a morir Vale puto Ahí se está Esperadito, ¿cómo se junten? Para limpieza ¿Cuál clase deBrien? ¿Cuál clase deluding? ¡Comбуete, genera y celea מ�jatadhí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? едál Minงan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me QUá etted Government Claro Y Yo Y Y Yo Yo Y Y Va ¡Gracias! 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 ¿De dónde vienen? ¡A la puerta de San Andoque! ¡Andale pues! ¡Vienen más a entregar ceras! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ven a entregar ceras! ¡No нее conmigo! ¡Sí! ¡ pets! ¡Ben es! Gracias. 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 Cortamos. Vamos. Gracias. 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 ¿De dónde viene? De Francia chica. De Francia chica. Hola gente de Francia chica. Para entregarse. Gracias. Los 2. Vamos. Vamos. Hoy va a llegar ya grande. Dale. 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 y bueno aquí entrando cera miren y 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Arre porque nos alcanzan!